Mami Mami Te quiero tener Te quiero tener Contigo quiero estar Contigo quiero estar Baby Deja a ver que es lo que dice el Titanic Ayumbo Estamos en un crucero Que usted Opina del Titanic Esta preparada para Para la vaina Yo que me mareo Yo nunca me mareo tanto Jajaja 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 Conmigo tú no tienes voltaje A mi te no me das corriente Jajaja S-s-s-s-s-p-s-s-p-s-p-s-p-p-a-y-a Contigo no quiero na' S-s-s-s-s-s-p-s-p-s-p-s-p-s-p-s-p-s-t-t-a-y-a como que dice teresa porque porque lo valió y la amiguita que está cuando está un poquito extraña porque no está como está como lo que están peleando en el otro portal a terapia ahorita tú te patilla y el aire de que te dedo estamos claro que la mujer no maga de la quinta y el camarógrafo internacional de los artistas él me grababa y yo grababa y gallumbo al garete que cuando con ese micrófono empieza a montar un saco de pila y los tiros quieren hinchar querido en barcelona no voy a por los tigres y amados por las mujeres joder macha eres si ustedes saben mi gente de barcelona está aquí la que sabe de todo la insuperable mami del suaguer a romper en brisa deluxe en los full party así que no se lo pueden perder y llegó la que sabe de esta esta vaina cada vez que vengo a barcelona reviento esta discoteca techo a mi y hoy está lleno de mujeres y no hay de dices que me desmancha que lo que vende por el suyo que me desmancha que los tíos yo puedo cante Dice, mami yo no te conozco No me interesa tu vida, tú no eres mi amiga ni vas a ponerte Así que abarra tu macho Y si te pega lo cacho Si tú quieres vivir conmigo Yo no te he tratado, tengo cuidado La mamá quiere cambiar, ti me guiarte Y privar Conmigo tú no tienes vueltas y a mí tú no me vas a ponerte Yo estoy clara que tú eres un portero, pero tú y yo paquete Que tú lo que tú dices es tuyo, que me da la gente De verdad papi que te guayaste Te jodiste con esta mami, yo no sé ya te repete Dice Si tú quieres vivir conmigo, yo quiero que te reviviste Yo no te he parado, me confiao, yo soy un novete La mamá quiere cambiar, ti me guiarte Y privar el dolente Conmigo tú no tienes vueltas y no tienes tu novedad corriente Y no pasorra Se la sabe todo Cuando te me suba Hasta que no la veas No me aprejo A él le gusta como me perejo Y a él me perece más Y a él que le sabe de mí Dame, 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 dame Contigo no quiero nada Dame, 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 dame Que tú eres un saltado para atrás Dame, 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 dame Que tú estás pelado Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Contigo no quiero nada Dame, 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 dame Que tú eres un saltado para atrás Dame, 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 dame Lumba, padre De Mallorca De España De Europa De Europa De Europa De Europa Pa' que después me esté dezacreditando Pa' que después me esté desacreditando Pa' que después me esté desacreditando Ahora di que me estoy cotizando Dame banda, dame banda Y siga rodando Sale, 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 sale pa' Tengo con tus palmas de Mallorca Llegamos Palmas de Mallorca, hemos tocado aquí como 10 veces ya, la primera vez que me presenté aquí fue en el 2009, y el público siempre mete mano. Estamos aquí en Palmas de Mallorca, que ahora nos vamos a recoger, tenemos presentación esta noche, de aquí nos vamos para Madrid, luego vamos para Barcelona, Lugo, Sevilla, Italia, así que ahora todos saben mi gente. Tengo yo que estar peinando, me gusta todo como estiñándome, o sea, me toca todo a mí solo. ¡Gracias! 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 Vino a alegrar su PC Gino, ¿cómo creo que tiene la PC? ¿Está bien? No, algo de los corretores era... un cargador Ahora vas tú a coger tus pelas Puedes coger una pelas, nada más con hablar con ellos Ya le dije a uno... Perdona Pero esto pinta todo menos la Mac Ni un loguito aquí adentro, yo te digo a ti El sol no se tapa como una fucking mano Y no por mucho madrugar Se amanece más temprano Ella quiere coger la nota Se pega de la boca Y se jalta de alcohol Se desacata Y se pone bien loca Porque a ella le gusta Que le den cuanto Y si ella quiere yo le doy 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 Si ella quiere yo le doy Si ella quiere yo le doy Si ella quiere yo le doy No sube la cabeza el niño ni que lo mate O esto ¿Qué dice la niña? Pues rompió la dieta la niña Oye Oye Ya eso es mucho para ti Se trata de comer el calcio Pero yo no cogí por otro ¿Y qué pasó? Está bueno Está bueno Está bueno Mientras tanto Comprando mis pantalones favoritos Lo de siempre Toda la vida Claro Diesel Todo el tiempo El que compra diesel compra una sola vez No compra dos veces ¿Qué compran? Soy loco Soy loco como lo dice yo Un fuerte Un fuerte Un fuerte Por estos dos Ellos duran para toda la vida ¿Cuántas pantalones? Cuántas pantalones? No pantalones No pantalones No pantalones Cuadros Cuadros No pantalones ¿Van a comparar esos rocos con eso? Son esos No pantalones No pantalones Cuadros te quieren La mujer Esta que se me cuenta Ya a dónde ¿Qué supuesta es esa? ¿El qué? Esa es lo valenciano El mundo ¿Cuál es el mundo? Por acá todo el mundo Que puede dar lo que vale eso Más uno que uno 200 euros 200 euros Lo que tú quieras poner tú lo vas a pagar 100 Es que es tan duro esto Es más duro que cogerlo y enseñarlo a nosotros Estás en todo ahí aquí solo Y es muy bueno No 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 se quedó conmigo y está hablando la pencha yo me llevo estamos aquí en la calle puen carnal cuantos recuerdos esta calle todos los fines de semana para arriba y para abajo para arriba y para abajo mi amor te estoy llegando de allí para hacer una foto y no vamos a ver si hay una foto estoy comprando como le dicen aquí riñonera una mariconera es riñonera y no vamos una cosita para el frío por eso es que no me quito mi abriguito el único que traje y ya el frío entró esto huele bien está boquerito para comer con huevo si fue vea lo dice pocos muchas gracias a ver si te toca el foto deja ver que lo tengo a comer ahí está mira ahí está mira ahí está ¿Quiere uno? Espérate, espérate, uno de esos. ¿Cuál vamos a ver hoy, niña? La sombra de la ley. La ley, el papá, es Ibi. ¡Pero muchachos! ¡Uuuh! Oigan, ando con el cubo. Pide ayuda. Por fin, lo lograste. A buen tiempo. Entonces tú cocinaste hoy y no comes de tu propia comida. Y tú le echaste una vainita. Sí. Y no envenenó. Ah, pues hace efecto retardado. Ya vivo, a ver. Ahora a Gino me le toca ver. A ver, no importa de loco, se la perdió el otro día. ¿Dónde te dejaste? Para acá. Tú eres el que estaba buscando. Yo estaba, no, yo estaba en sol. Y no, ahora en la luna. Pues si no modo, tengo para decirte que tengo tres chaquetitos. ¿La que tiene el escarabajo? El escarabajo no se mueva. No se mueva. No se mueva. Ay, Dios. Hoy vamos a ver una peli. Una peli. Una pelicula. Una pelicula. Estamos en España, niño. Con eso te crees. Con eso te crees. Ya estamos agotando, estamos agotando ya la gira. Eurotour. 2018. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Dice. Que si me puse muy grande el culo. Matica y traga. Que no eres tú quien me lo paga. Que cuál es el año de mi maquinón. Matica y traga. Que no eres tú quien me lo paga. Que si me puse muy grande el culo. Matica y traga. Vamos a rumbo a Barcelona. Pero antes de. Desayunar. Como que hago no lo saco. Vamos a la puerta de la trocha. Hoy toca concierto en Barcelona. Estamos en La Faena. Ya estamos trabajando duro. Venimos con varios proyectos. Tanto la insuperable como el Toxic Crow. Y la Junta Roja también. Que está trabajando duro. Su carrera. Que está tomando su carrera. Y el niño allí. Nos vemos. Guau. Hola. Vamos a todos! Vamos a ver. Saludos. ¿Cómo tuvo ese viaje para Mallorca y todas esas otras? ¿Tú y yo dos aparecemos en algo, los dos estamos viviendo mi vida? Sí, claro, mucha turbulencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos comiendo en familia. No voy a... Está la gente de nosotros, full siempre de Barcelona. Gallumbo y Gregorio. No, Ginomo ya... Ya tú me tienes harto, Ginomo. Ya tú tienes demasiados años andando conmigo. Ya tú unas portalitas repetidas. La doña ahí. Yo le digo doña de Karen siempre, ya sabes que ya es la doña. Y anda con la bailita como la doña. Anda con la bailita con el pañuelito. Anda a camuflajear hoy y pasa la gente. ¿Y cómo va a caer? ¿Quién viene y me está viendo? Dime, pero hay un disco pronto que una tigra. Yo por ahí. Yo hago camuflajear. Sí, yo hago camuflajear. Sí. Para no cantar. Porque tú no viste la peluquería. Que yo me camuflajear. Acabas de ver camuflajear. No lo copias. No lo copias. No lo copias. ¿No viste la peluquería? No lo copias. 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 La gente cree que todavía yo no soy el caosico. Sigo siendo real. Porque al niño todo el tipo al mundo está porcaria. Lo copias. Y no. No lo copias. Me han reventado así. Ya estamos aquí nuevamente en Barcelona. Otro concierto de Insuperable. Tú sabes todo. Rompiendo. La lombriz de Lux. Lo bueno se repite como lo organiza. Estamos aquí de nuevo. Ya estamos votando las giras de nosotros. Rumbo. Vengamos de Lugo. Nos queda Lugo. Nos queda Sevilla. Nos queda Italia. Y Madrid. Y estamos ahí en Madrid. Entonces después vamos con la República Dominicana. Lleno de itinerario. Gracias a Dios. Luego gira a Estados Unidos. Ya tú sabes. No tenemos descanso. Nosotros en trabajo. Me voy a dar la puertinita. 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 So, los versos. Tu eres un rato. Personas. Es como estamos rodeados. Taaar la puertinita. Me voy a dar la puertinita. Mi voy es un rato. Pues os volú con, nosotros, me voy a dar la puertinita. No tenemos una puertinita. Estadilla. Me voy a dar la puertinita. Es sí. Migrima. Sí, fluids enza. U hiljam. Gracias por ver el video.